¿Sabes cuál es tu propósito en la vida? ¿Sabes en realidad cuál es tu destino final, el último lugar que piensas llegar o hacia dónde vas el día de hoy? Como siempre hablan, ¿cuál es la meta que tienes en tu vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el destino? ¿Hacia dónde te vas moviendo hoy? ¿Te sientes actualmente inspirado, con ganas de llegar a tu trabajo, o es algo que no te motiva ni te anima cuando te levantas por la mañana? ¿Te sientes seguro en el lugar donde vas a trabajar? ¿Sientes que estás aportando a la sociedad, a la comunidad, cuando vas al trabajo o cuando estás fuera del trabajo? ¿Te sientes que estás viviendo tu vida de acuerdo a un plan? ¿O te sientes que estás viviendo tu vida por accidente, sin saber para dónde vas? ¿Sabes que somos el único animal que se requiere que seamos humanos? Tan pronto naces, eres humano, ya eres lo que tienes que ser, pero se nos requiere que seamos otra cosa. Y nos empiezan a preguntar desde chiquititos, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? ¿Qué tú quieres ser cuando llegues adulto? ¿Qué tú quieres estudiar? Cuando nosotros somos pequeños, nadie nos ha expuesto a todas las profesiones y a todos los trabajos que existen en el planeta. ¿Cómo rayos se supone que nosotros sepamos lo que queremos ser en esta vida, si nadie nos ha enseñado? Por eso es que la mayoría de las veces tú ves que una persona sale a estudiar una profesión, termina en el bachillerato, termina en el asociado, termina en el doctorado, lo que sea, y después van y le entregan ese certificado o ese diploma a los padres porque dicen, esto no es lo que yo no quería estudiar, esto es lo que tú me dijiste que yo debería estudiar, y entonces ellos se van a vivir la vida y a estudiar o a trabajar en otra cosa. Pero vuelvo y te pregunto, ¿cuál es el verdadero propósito? Si se nos requiere que seamos otra cosa, distinta a la que somos cuando nacemos. Que esa misma posición donde a veces nos entendemos que nos ponemos unas expectativas muy altas, son las mismas expectativas que nos hacen causar daño, esa misma expectativa de nuestro patrono nos hace caer en depresión, la expectativa de nuestra familia que nos pone mucha presión, que nos pide cosas que están fuera a veces de nuestro alcance, que nos pide la sociedad una conducta, cómo nos tenemos que comportar, esas cosas nos creen mucha presión también. ¿Existe alguna vez algún animal de la naturaleza que haya caído en depresión? Puede ser eso, puede ser que a veces o nos ponemos expectativas muy altas, o las personas tienen expectativas muy altas de nuestro estilo de vida, y por eso es que a lo mejor estamos en esa ambivalencia de dificultad. Cuando la vida se debe ser bien sencilla, como ese pajarito que está viviendo aquí, como la tortuga que está dentro del agua, o como el pez que está nadando en el lago. No tienen una expectativa, solamente cuando pasen por ahí y se encuentran un poquito de comida, abren la boca, se alimentaron para el resto del día. Hoy en día, para tú y yo poder encontrar pedacito de comida, tenemos que salir a trabajar para que nos llegue un cheque para entonces ir al supermercado, o ir a donde nos interesa comprar la comida para poder estar sustentándolo. Nuestro propósito no debe ser otro que el de estar vivo, vivir el momento presente, sin pensar tanto en el destino, sin pensar tanto en el camino y hacia dónde vamos a llegar. Creo que debemos disfrutar más el día a día, sin estar pensando en el destino final, porque si no disfrutamos el camino de lo que pensamos en nuestra mente, que puede ser nuestro destino final, que a la hora de la verdad puede cambiar diariamente o todos los años, de acuerdo a la perspectiva donde me esté parando. Porque a la que empiezo hoy a hacer algo distinto, me moví a este lugar, y entonces lo que yo pensaba que creía que iba a llegar para que fuera mi destino de vida, cambió completamente porque me expuse a cosas diferentes. El momento en que te expones a cosas diferentes, es que te puedes dar cuenta de que hay un mundo entero y completo allá afuera. Hay mucha más gente en el planeta, muchas localizaciones, muchos sitios más donde vivir, muchos sitios más donde estar. Es lo mismo que la alegría de ver un niño cuando nace. Toda la familia con esa alegría, con esa emoción, todo el mundo coge el niño en los brazos y lloran de la alegría. Lloran los abuelos, lloran toda la familia, hay una alegría constante, porque es esa esperanza de que hay vida y de que vamos a estar felices. Y cuando miras el punto de vista del niño, es lo más simple que hay. Él va a llorar para que le den comida y él va a dormir. Nada más. Y alguien que lo limpie, obviamente, para cuando esté sucio. Pero el resto del tiempo, la vida debiera ser simple, que eso es lo que hacen los demás animalitos en el planeta. Comen, viven y siguen su camino. No se vuelve la vida loco pensando en el propósito. Recuerda siempre encontrar ese balance. Donde encuentres, sí, de verdad hay que encontrar un propósito de la vida, una dirección para donde queremos llegar, hacia donde queremos ir. Pero que no sea algo abrumador. Cuando te sientas que estás abrumado, vuelve a acordarte de que eres un niño pequeño, un bebé recién nacido, que una vez tenga comida y pueda dormir, la vida va a estar bien. No te la compliques demasiado. El recordatorio de que si le gusta lo que ven, suscribirse al canal, darle like, poner comentarios en la parte de abajo y, más importante, compartirlo hacia adelante con sus amigos, familiares, todo el que entienda que se pueda beneficiar de lo que vieron el día de hoy. Un abrazo de corazón. Que Dios me los bendiga, mi gente. Cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias!